Me emborracharé Es mi culpa Me emborracharé por ti, mami Ay, Dios Grupo Extra Solo sin tu amor Perdido entre el licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Oye, somos tu grupo Extra Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, por tu culpa Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé Y las penas yo las ahogaré Y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvido, mujer Tu recuerdo ya no me hace bien, no me hace bien Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Gracias